El chef australiano Marcus Volk, de 28 años de edad, asesinó y desmembró a su novia Mayank Prasetio, que de acuerdo a informes era una prostituta transexual, para después cocinar las partes de su cuerpo. Volk contrató a un electricista la noche antes de comenzar a cocinar a su novia. Le pidió al hombre que le arreglara un problema de su cocina, según una grabación telefónica que reveló la prensa australiana. El electricista notó un desagradable olor y se lo hizo notar al joven chef, quien le contestó que estaba cocinando cerdo. La pareja no había sido vista durante algunos días, pero el pasado fin de semana, la policía de Brisbane acudió al departamento de Marcus, tras recibir quejas de sus vecinos, al declarar que ese lugar despedía olores extraños. Al entrar al departamento, el chef huyó del lugar y se escondió en un callejón cercano, donde se suicidó. Algunos reportes indican que se cortó la garganta, y otros que se apuñaló. Se desconoce el motivo del macabro suceso, pero según los vecinos, existían fuertes discusiones desde hace un tiempo. Esta es una prueba más de que la realidad es capaz de superar la ficción, y además de ser más escalofriante. Yo soy Ismael Méndez. Hasta la próxima.